Buenas noches, respetada una vasta colección de obras todas maravillosas. Muy buenas noches a los padres de familia que están entrando, a mis jóvenes estudiantes, pues yo creo que es una experiencia enriquecedora, maravillosa, el hecho que podamos compartir, conocer, escuchar a esa persona que escribió el libro que leímos y sobre todo aquí hay estudiantes que tuvieron el ratito, de conocerla en la feria del libro y que ellos decían, profesor hay que llevarla al colegio porque no nos alcanzó el tiempo, porque hubo tanta gente. Y el Centro de Formación Integral Bilingüe de Azuero pues se siente complacido porque vuelvo y repito, no todos tenemos la dicha de tener este conversatorio, este acercamiento con aquellos que se dedican a través de la letra, de la pluma, de su imaginación a darnos enseñanzas, a darnos ese dato de qué es lo que estamos viviendo y como mis estudiantes me lo decían profesora, entonces estamos aquí precisamente para eso, para que ustedes como estudiantes, después de haber leído la novela, de haber hecho un video cortito, de haber hecho un tratado de hacer un ensayo, que fue maravilloso lo que yo leí, pues ustedes tengan ese diálogo con la señora Rosemary y pues que se nutran, que enriquezcamos ese crecimiento no solo en la aula, sino que hay diversas maneras de aprender. Así que muchísimas gracias señora Rosemary por el tiempo, yo sé que tiene que estar agotada de la feria y le agradecemos de todo corazón. Con mucho gusto profesora, yo voy a dar una breve explicación de la novela, pero yo antes quería decirle, yo tomé un curso en España para trabajar en el mundo del internet porque eran muchos colegios, entonces al privilegiar a algunos, porque estaban más cerca, porque me era más cómodo, vino en los reclamos. Usted es este porque es público, este porque yo no sé qué, este porque queda lejos, y entonces yo dije, todos se van al mundo online. El que no sabe usar el internet, yo le enseño, porque hay un profesor que no tiene internet y desde la data de su colegio con un proyector que es el profesor carpintero, entonces uno se ingenia y el profesor de sus propios recursos paga la data. Entonces esa facilidad de que yo puedo estar en la mañana en Colón, en la tarde en Chitré, en la nochecita en Chitré, en la tarde puedo estar en un colegio de la pintada, y en la noche más tarde en una universidad, solo nos los da el internet. ¿Cuál es la ventaja del internet? Que en estos momentos los padres de familia que se conectaron van a ver la participación de los hijos. Por otra parte, los niños cuando vean el video para la próxima se van a preparar mejor porque saben que los ve el mundo, porque cuando ven a niños hablando de literatura es una emoción que sienten los lectores porque dicen, yo no tuve la oportunidad de hablar con un escritor cuando era niño. Entonces yo les voy a contar brevemente que yo creo que ustedes ya han visto en los videos cómo surge la novela. Yo presencié un acoso de tres grandulones, como yo les digo, con el más pequeño e indefenso. Cuando yo vi la tristeza en el rostro de ese niño, yo dije, yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que abordar este tema, porque este es un tema que envilece la sociedad. Porque del bullying están los próximos delincuentes, y el que no lo quiera ver así es porque está ciego. Y la víctima será víctima durante toda su vida. Va a ser víctima en el trabajo. ¿Por qué? Porque ese tipo de agresión baja la autoestima y la persona hipoteca su dignidad. Por eso es tan importante. Pero el bullying prospera por la complacencia de los que ven y se ríen. ¿Cuántas veces hemos visto que ridiculizan a uno de nuestros compañeros y se ríen? La víctima de mañana eres tú. Y así como los malos se engavillan para atacar al más débil, los buenos nos tenemos que poner de pie y decirle, no te lo vamos a permitir. Vamos a llamar a la maestra, al profesor, al director, al que sea necesario. Pero tenemos que detener el bullying, porque causa suicidio. Yo le di una vez a un acosador, tú no sabes que a la persona que tú le amargaste en la vida está pensando las mil maneras de suicidarse. Un niño me dijo ni que él no se suicidaba para no hacer sufrir a su mamá, pero que era insoportable su convivencia con el compañero. Entonces va cada día de mayor, de mayor, como una bola de nieve. Y tenemos que detenerlo. Y en la novela hay una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Que el bullying se puede detener. Con medidas, con medidas fuertes. Yo no digo, aquí voy a hacer, yo no digo que expulsar al alumno. Tratar de rehabilitarlo. Tratar de rehabilitarlo para que ese estudiante vuelva a tener fe en la humanidad. Para que ese estudiante no piense que todo en la vida es la acción de los malvados. Recuerden lo que decía Gandhi, no me asusta la maldad de los perversos, sino el silencio de los buenos. No nos queremos callar. Adelante, profesora. Usted diga, déjeme ver si hay alguien en la sala. Usted diga, si hay, vayan uno a uno haciendo las preguntas. Con mucho gusto yo se las voy a responder. Voy a poner galería para ver. La mayoría tienen la cámara cerrada. Yo quiero verles la carita. Así es que encender las cámaras. No quiero esas florecitas, ni las gotas de John, ni de Julio. Yo quiero ver las caritas, porque quiero conocerlos. Entonces, adelante. Sí, que hagan las preguntas que ustedes... Y el que va a hacer la pregunta tiene que activar la cámara. Exacto. Ellos en el ensayo que yo les coloqué después de haber leído la novela, muchos de los temas también fue la personalidad de Nati. Algunos hablaron de cómo la señora también vivía como que el esposo, el papá de Jorge, también ahí había un trasfondo de bullying contra la misma esposa. Así es. Se dan cuenta que en la casa también, con una mala actitud hacia la esposa, hacia nosotros mismos como hijos. El que maltrataba a la esposa y al hijo. Ajá. Y ellos se quedaban asombrados. Incluso citaban páginas de la novela. Y bueno, fue una experiencia enriquecedora para ellos. Yo quiero escucharlos. Y yo también retroalimentarme. Valeria. El esfuerzo que yo hice de investigación. Yo leí muchos libros sobre acoso y sobre violencia. Y entrevisté a muchos chicos, agresores también. Y entonces yo quiero ver si todo ese esfuerzo, ustedes me lo compensan haciéndome las preguntas. Todas las preguntas son importantes para mí, para que lo sepan. Valeria, iniciamos con usted. Buenos días. Yo soy Valeria Montenegro. Y yo tengo varias preguntas, la verdad. Yo leí la historia y me pareció muy interesante y saqué varias preguntas. Pero creo que la que siento que creo que usted me puede responder mejor al ser usted la autora es la de qué significado usted le da al título de la novela. Bueno, el título de la novela surgió en el mismo momento que yo vi a Jorge. Al niño, pues. Yo le puse Jorge al personaje. Yo sabía que en ese silencio, en esa tristeza, ese niño gritaba. Yo me unía a ese grito y el grito era, basta ya, tenemos que detener al bullying. Muchas veces esos niños están amenazados y no pueden decir que les hacen bullying, que los acosan. Pero nosotros tenemos que gritar por ellos, no te lo vamos a permitir. Cuando unos acosadores, dos o tres, están mortificando a uno y cinco o seis de ustedes se paran, no te lo vamos a permitir, maestra, profesora. De una vez hacen como los niños cuando yo batí palma, digo, o se van para sus asientos o encuentran a su mamá en la calle. Todos se fueron por sus asientos porque ellos están acostumbrados a enfrentarse a gente temerosa, con miedo y débil. Por eso es que es un grito del silencio, de ese silencio, de ese niño que sufre y tiene miedo de decir que lo acose. Muy buena pregunta. Buenas noches. Una consulta. ¿A qué vino la novela Un grito del silencio? ¿A qué historia vino? ¿A qué historia vino la novela Un grito del silencio? Es una historia sobre bullying, pero es una historia familiar, porque tú no ves que no solo se aborda el problema del bullying, sino se aborda el problema de la anorexia de nadie. Los padres que trabajan demasiado en ocasiones, quieren darles todas las comunidades a los hijos, pero no le dan tiempo de calidad. Es preferible que tengan menos cosas y más atención de sus padres. En esa novela también se aborda el maltrato a la pareja. También la frivolidad de la mamá de Adalberto, que vivía en el mall. Entonces, es el reflejo de la sociedad, para que la sociedad despierte, se encargue más de sus hijos, que no pidieron venir a este mundo. Ustedes los trajeron y tienen la responsabilidad de ofrecerles una vida sana. Entonces, esa novela, el tema principal es el bullying, pero aborna todo lo de la sociedad. Emilio, que está en la sala, pero el micrófono no le funciona, quiere que le pregunte si usted cree que el bullying es una forma de comunicar lo que se vive y también si es una forma de maldad. No, no es comunicar, porque hay otras formas de comunicar. Es los traumas, las frustraciones que tiene el agresor y busca al más débil para salir impune. Entonces, es trastorno de la personalidad de ese niño o adolescente, porque vi bullying en primer grado, que me quedé asombradísima. Entonces, a veces son hogares que viven en la violencia, el papá le pega a la mamá, la mamá le devuelve el puñetazo, y entonces, ¿qué se espera de ese niño que vive en la violencia? La respuesta de él es la violencia, pero entonces hay que hacerles un llamado y ponernos en tratamiento, obligatoriamente, no es que si quiere, si quiere permanecer en esta escuela, usted va a someterse a las consultas de la psicóloga. Adelante. Él también quiere que le pregunte que él sueña con ser escritor y qué consejos usted le podría brindar. Bueno, primero que nada, leer, leer, leer y leer incansablemente, porque cuando una persona es lectora, esa estructura de la narrativa la asume. Y a la hora que va a contar algo, yo se lo digo porque yo era lectora de los 10 años, cuando a mí me ponían una redacción, mi redacción era diferente, tenía giros literarios. Yo me acuerdo, no les voy a dar malas ideas, pero el profesor de español daba una palabra, y con esa palabra usted tenía que hacer una historia. Eso se lo ponen los muchachos ahora y se mueren, gritan, les da ataque. Yo me acuerdo que a mí me tocó la palabra basura, y yo dije, basura es un término relativo, lo que es basura para uno puede ser alimento para otro. Y cuento la historia de un niño que come de la basura. Todo el mundo decía, en ese tiempo los niños no comían de la basura. Eso no tiene que ver, dice el profesor, le dio un giro literario. Una vez hable de un enemigo, una niña de 13 años no tiene enemigo. Y yo, mi título fue, mi enemigo el cigarrillo. Cuento la historia de un padre de familia que por ser fumador tenía cáncer pulmonar. Y yo le digo, Dios mío, ¿qué es esto? Dice el profesor, es un giro literario, tiene cine. Entonces, que él trate de ejercitar su memoria con una palabra. La mujer mira por la ventana. Y se hace la pregunta, ¿qué mira por la ventana? ¿Por qué está en la ventana? Y que crea una historia. Ya le di una idea. Perfecto. Annalise, ¿usted tenía algo que compartir? Annalise Villarreal. Sí, quería hacer una pregunta. A mí me gusta ver los pequeños detalles de la novela. Ya me gustó un mensaje muy bonito. Dice que el silencio no es la mejor protección. Y creo que relativamente muchas personas que sufren de bullying, la verdad que el silencio interior hace referencia al bullying y la situación que está pasando la persona. Sí, mi amor. Pero la forma de resolverlo es saberlo. Yo, tú hablas, tú denuncias que fulano de tal te hizo bullying, que te hizo esto y esto y esto. La mamá llama al padre de familia, el niño se siente evidenciado y te aseguro que no te va a volver a hacer bullying. Pero si tú te quedas callada, nadie va a saberlo. A menos que sea el compañero de al lado, que también va a callar. Dice, si ella se queda callada, ¿por qué yo voy a hablar? Entonces hay que denunciar las agresiones. Adelante. Yo, porque más o menos yo le conté cómo fue que sucedió el hecho en el que usted intervino, pero él lo quiere escuchar nuevamente. Yo le dije que usted iba en el auto, ahora usted me dice. No, yo caminaba porque yo vivo cerca de Benio. Y yo vi un bus escolar estacionado. Tres grandulones le pegaban al más pequeño. Yo puse en orden cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Todos se fueron para el puesto. Y yo veo que el niño se incorpora. Los lentes los tenía torcidos. Se los arregló y me hizo así. Le gusta que yo lo defendiera. Me partió el corazón. La tristeza que yo vi en la cara de ese niño. Yo dije, no. Yo, mi próxima novela va a ser sobre bullying. Y si ustedes leen la dedicatoria, yo se la dedico a unos jóvenes que yo estuve a punto de ser asaltada. Y los jóvenes intervinieron. Porque hay personas que salen de su cara. Son los héroes ocultos. Y todos ustedes sean héroes de los niños que le hacen bullying. No se queden callados. Entonces, eso es bien importante. Y a veces el bullying no es solo de golpe y todo, sino son palabras y dientes. Yo en San Carlos escuché a un niño diciéndole a una niña, cerda, tenía un ligero sobrepeso. Y yo le dije, ¿por qué le dices así? Mira los ojos, qué bonitos. Unos ojos almendrados. ¿Tiene los ojos bonitos? Y él dice, sí. Digo, se lo dice. Dice, tienes los ojos bonitos. La chica se sonríe. Estaba todo así como con la autoestima. Yo una vez tú la viste que, ay, mis ojos están bonitos. Se sonríe y el salón se iluminó con la sonrisa. Digo, mira qué sonrisa más bella. ¿Por qué tú en vez de decirle que tiene una sonrisa bonita y unos ojos preciosos, le vas a decir cerda? El muchacho era muy guapo. Digo, después se quejan de que los feos tienen suerte. Pero llega ese muchacho que no es muy agraciado y seré la mujer más linda que yo he visto. Y ustedes le acaban de decir cerda. ¿Con quién se va la chica? ¿A quién se va a enamorar del que la trató bien? Así que ya sabes, te vas a quedar solo si sí. Ay, yo no sabía que eso era bullying. Digo, claro que es bullying. Entonces, en muchas ocasiones hasta ignoran, creen que el bullying es el trompón, el empujón. El maltrato por la palabra, bajarle la autoestima. Eso es bullying, también el bullying psicológico. A veces dice social, nadie le hable a fulano de tal porque ese es un sabiondo. Y es el mejor estudiante y lo van aislando. Eso no se puede permitir. Yo creo que después de este conversatorio, ustedes van a ser soldados de la tolerancia y no van a permitir que nadie en presencia de ustedes haga bullying. Yo espero que eso sea así. María Fernanda, ¿usted quería comentar algo? Sí, yo quería hacerle la pregunta de ¿cuál fue la parte que más le gustó escribir de la novela? Cuando Jorge perdona a Alberto. Mira, esa parte donde la inteligencia de Jorge hace que los maleantes reflexionen y no les hagan daño. Esa capacidad de perdón de Jorge, de ese niño que lo había acosado durante todo el año. Y él no deja que lo secuestre. Y lo secuestran a él también. Pero ese es alma noble que es capaz de perdonar en las peores de las circunstancias. Que hace que a Alberto cambie para merecer su amistad. Recuerda en el final, a Alberto dice, yo voy a cambiar porque yo quiero merecer la amistad de Jorge. Para mí esa es la parte más hermosa de la mujer. Definitivamente que es lindísimo. Porque a veces nosotros los papás cometemos el error que decimos, si te pegan, pégale. Entonces ahí vamos que ya está el problema entre estudiantes, entre nuestros propios hijos. Ale y Ruiz, ¿usted tenía algo que decir? Que preguntar, que comentar de la novela? Su video me gustó. La duda principal sería que se puede sacar muchas conclusiones de la novela y muchos personajes que inspirarían. Pero para usted, ¿cuál sería el tema principal? O sea, la conclusión o la enseñanza que nos debería dar eso. Que jamás debemos permitir que abusen de nosotros. Y mucho menos ser nosotros los acosadores. Porque de ese bullying a un delito, estamos a un paso. Si tú empujas a un compañero, se cae, se fractura el cráneo, se muere, vas para la cárcel y te conviertes en un delincuente. Entonces, si dejan que te abusen, te puede costar la vida. Porque te empujaron, a ti te diste un golpe y quedaste parapléico, quedaste inválido. Entonces, ninguna de las dos vertientes se puede permitir. Y hay que, cuando te están haciendo bullying, acércate a una persona mayor. Porque tal vez un compañero no te pueda defender. Porque ellos se engavillan. Ellos se engavillan. Y son varios. Como decía Jorge, yo no puedo con varios. Entonces, esa es la parte medular. Jamás permitir que te hagan bullying. Y tú, que ni te pase por la cabeza ser bullying. Aunque te lo hagan a ti. Tú llamas a un mayor. Te acercas a un adulto para que cese el bullying. Porque no creas, estos que hacen bullying no son muy valientes. Buscan al más débil. No buscan a alguien igual que ellos en fuerza. Porque ellos lo que no quieren es que les respondan. Entonces, es bien importante que ustedes no permitan que al más débil le hagan bullying. Porque la víctima de mañana eres tú. Si saben que tú defiendes a los que le hacen bullying, jamás se van a meter contigo. Eso es bien importante. Vamos a ver si. No, ya están todos en sala. Entonces, eso es importante. Muy buena pregunta también. Adelante. Gilberto Ruiz. Usted tenía algo que comentar. Aunque Valerie levantó la mano. Bueno, tengo una pregunta que sería, ¿qué podemos hacer para evitar el bullying? Lo primero, no permitirlo. Aquí dice ver. Y cuando hago así, parece que ya está. Lo primero, no permitirlo. Si a ti te hacen bullying, la primera persona que se lo tienes que decir es a tu maestra. A tus padres. Entonces, eso es importante. Y si tú ves que nada funciona, vete a la dirección. Te presentas a la dirección y dices. Me están haciendo bullying. La maestra a veces o la profesora está tan ocupada. Y están tantos muchachos cortándose mal. Que no puede. Que no puede. Entonces, en cada colegio hay, en la mayoría de los colegios, los gabinetes psicopedagógicos. La mayoría de la información que yo recabé es de los gabinetes psicopedagógicos. Y miren que uno de los personajes importantes es la psicóloga. Mira con la determinación que la psicóloga trataba a Alberto y a los demás acosadores. Entonces, es importante. Yo, por lo menos, yo era delgadita. Yo era delgadita. A mí me soplaban y me dejaban sentada. Pero yo nunca permití que me hicieran bullying. Nunca. Nunca. Sebastián Fuentes tiene la mano levantada. Aquí estamos admitiendo dos que llegaban aquí tarde. Diga, Sebastián, adelante. Yo tengo una duda. Y es que hay veces que la gente sí dice, yo estoy sufriendo bullying. Pero que ya están tan amenazados de que si dices esto te voy a pegar. Si dices otra cosa también te pego. Hay veces que incluso van al baño un ratito y ya se comienzan a pelear por cualquier cosa. Yo antes sufrí un poco de bullying por una pequeña pelea. Y nunca dije nada porque me tenían amenazado de que si decía algo. Te iba a ir peor. Sí, esa es la estrategia que usan los que hacen bullying. Si dices algo te va peor. Pero tienes que decirlo. Porque ese que te está pegando a ti, te está haciendo bullying, se lo va a hacer a otros compañeros. Y tú no solo tienes que pensar en ti, sino en todos los demás. Hay que detener el bullying. Y entre más acusaciones tiene, el colegio va a tener que ver qué hace. Y si me vuelves a pegar, vuelvo y te acuso. Exactamente. Miren, para que sea bullying, yo les voy a explicar. Tiene que ser repetitivo. Así como te hacían a ti. Hoy, mañana, pasado. Si se formó una pelea en el patio del colegio, esa es violencia escolar. Que hay una diferencia. Entre la violencia escolar que no se repite. Pero bullying es que te la pichan, te la velan y te hoy, mañana, en la tarde, a toda hora te están molestando. Eso es bullying. Y eso lo tienes que denunciar de inmediato. Hay que llenarse de valor y denunciarlo. Así de fácil. Y si no te vas con tu acudiente a la escuela, con un adulto no se va a meter y dice, esta persona me está haciendo bullying. Ángel Cerreño, levantó la mano. Ángel, ¿estás por ahí? Aldair Estribí, también levantó la mano, Aldair. ¿Quieres compartir? Yo, o el profesor. Las cámaras, no tienen cámaras. Buenas, buenas, Aldair, diga. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le puede llegar, qué consecuencias tiene el acosador? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el acosador que le hace bullying a alguien? Muchísimas. Primero, lo ponen en tratamiento y él no quiere estar en tratamiento. Él no quiere ir donde la psicóloga. Segundo, lo pueden hasta expulsar del colegio. Y tercero, puede caer en la prisión juvenil. Así que las consecuencias son grandes. Ok, muchas gracias. Héctor Quintero. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Puede abrir la cámara para que la señora Romeric lo conozca? Sí puedo, pero no quiero. ¿Y por qué no quiere? Es que vamos a salir corriendo. Cuando le vemos la cámara. Soy muy feo, profe. No, él es guapo. Ay, qué feura. Mire. Yo lo voy a ver en la calle y no lo voy a reconocer. La aprendo, pues, la aprendo. Sí. Ya. Bueno, dígame. Lo que quería preguntar, ¿cuál fue la parte que menos le gustó de escribir la novela? Bueno, yo creo que todo me gustó. ¿Por qué? Porque inclusive cuando estaban siendo crueles con Jorge, me gustó denunciar. Porque la denuncia hace que todos los ojos vayan hacia el agresor y que el agresor sienta vergüenza de su comportamiento. Así es que todo lo de la novela me gustó, también me gustó muchísimo, que es una parte triste, cuando la mamá de Jorge deja al esposo. Porque si alguien te maltrata, no merece tu compañero, entonces todo lo de la novela me gustó, hasta las partes más tristes, porque se pone la luz sobre esa oscuridad. Exacto. Buena pregunta. Ángel Cerdeño, ¿cuál es la pregunta? Y si puedes, enciende la cámara. Bueno, tuve que leer muchos ensayos, tuve que hacer entrevistas. Entonces, el niño que está amenazado no te quiere dar entrevistas, la hice por internet y no te quiere dar el nombre. El que se hizo, yo llamé Jorge, cuando chatié con él puso el número tres, porque él dice que el papá se podía enterar. Entonces, ciertos desafíos que yo pude resolver, porque cuando uno emprende un proyecto como este, tiene que terminarlo, no hay de otra. No hay de otra. Entonces, ahí está, ahí está el asunto, que uno tiene muchos desafíos que poco a poco va resolviendo. Y tú te das cuenta que te dan una información que te sirve. Yo busqué unos folletos, información, leí unos ensayos, una amiga psicóloga me dijo que estudiar, tienes que estudiar mucho para abordar un tema como este. Y lo demás, darle rienda suelta a tu imaginación y ponerte en el cuerpo de Jorge, recibir los golpes que recibe Jorge. Porque así tú logras poner al lector dentro de la novela. Y esa persona no va a permitir ni el abuso, ni va a volver a ser acosador. ¿Fabricio? Buenas noches. La pregunta que voy a hacer es, ¿cómo usted ayudó al niño que sufrió bullying para que se sintiera mejor emocionalmente? Bueno, yo lo tuve aconsejando. Yo lo dije que el primero que tenía que hacer era decírselo a su mamá. Y con su mamá ir al colegio a hablar con la maestra y después con la directora. No sé si lo hizo. Pero yo sé que cuando él leyó la novela, porque él no dio el nombre, él dejó de que le hicieran bullying. Suspendió el aposo. Porque la novela lo va a ver como un héroe. Se va a ver él como un héroe. Carlos Solís, ¿cuál es su pregunta? Carlos. Muy buenas tardes. Me gustaría dar las gracias por estar aquí y quería preguntarle qué pensamientos y sentimientos le generaron a la hora de crear esta novela. Bueno, primero que nada voy a hacer una observación. El próximo conversatorio, creo, quiero que el agradecimiento lo muestre mostrando la cara, no figuritas. La profesora, cuando lean otra novela mía, va a decir, todo el que tiene la cámara bañada, coge el celular. Y el que no, ve como la regla para yo ver las caras. Porque esa es la dinámica de vernos. Entonces, la pregunta es compleja. Repíteme la pregunta para ver si la analizo desde dos puntos de vista. ¿Qué pensó a la hora de tener en cuenta, a la hora de hacer la novela? Bueno, lo primero que yo pensé fue en el niño que levantó el dedo y con el rostro lleno de dolor le dijo. Me dio a entender que le gustaba que yo lo defendiera. Ese niño estaba deseoso de que el entorno reaccionara y lo defendiera. Y lo dejaban solo a merced del acosador. Ese es lo medular. Adriana Vázquez, ¿cuál es la pregunta? Buenas noches. Lo que quería preguntar sería que usted, ¿por qué cree que los niños tan grandes acosan a los indefensos? ¿Por qué son los más débiles? La psicóloga en la novela da un ejemplo muy cruel. El animal que es depredador busca a la oveja cósmica. Porque es la que se desplaza más lento y la más débil. Estos alumnos que hacen bullying son depredadores. No lo saben, pero lo son. Y siempre van a atacar al más pequeño, al más débil. Al que ellos saben que no se puede defender. Y entonces esto lo envilece a ellos. Todo comienza con un relajo, con una broma de mal gusto. Y les va gustando y después se convierten en verdaderos acosadores. Y en el fondo la gente se ríe para comprar protección. Pero ese tipo de persona no ve que tú te reíste, sino que tú puedes ser su próxima víctima. Por eso hay que levantarse y decir, no te lo vamos a permitir. Entre tres, cuatro que digan, no puede ser. Miren, en una escuela de Tucumán había mucho bullying. Hicieron el comité anti-bullying. Y todos los estudiantes que eran acosados fueron a ese comité. Que habían dos alumnos conciliadores. Ellos llamaban a los acosadores. ¿Tú por qué lo acusas? Te vamos a llamar a la dirección. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a llamar a tus padres. Y todos corregían su actitud. Entonces, de ahí es que podemos detener el bullying. Recuerden la última escena. La campaña de la tolerancia. No al bullying. Hagan un ejercicio. Y donde ustedes vean, aunque no sea de su salón, llámenle la atención. Él se llama corrección fraterna. Tú le llamas la atención a alguien que no se está aportando adecuadamente. Saúl Saavedra, ¿cuál es la pregunta ahí, no? Bueno, buenas noches. Mi pregunta sería, ¿por qué cuando los padres son abusivos, los jóvenes se vuelven agresores en la escuela? Bueno, porque todo el entorno de ellos es la violencia. La violencia es la respuesta a todos. Y, profesora, yo le voy a hacer una sugerencia. A los que encendieron la cámara, pónganle una nota de apreciación buena. Claro. Para que la próxima, todos enciendan la cámara. Perfecto. Bueno, sí. Usted ya sabe cuáles fueron los que mostraron. Siéntanse orgullosos de las preguntas que hacen. Muéstrense. Muéstren. Ajá. O es que alguno de ustedes es acosador y temen que yo lo detecte. Yo hago así. Que estés. Ojalá tuviéramos, ¿verdad? Porque a veces estos acosadores, pues hay... Profesora, yo lo detecto. Profesora, yo lo detecto porque yo fui a un colegio y yo sé, yo sé aquí quiénes son los acosadores. Y se denunciaron todos, profesora. Y una vez el lenguaje corporal tratando de ocultarlo. Digo, pero a partir de mañana no lo van a hacer y yo me voy a sentir orgullosa de ese cambio. Sí. Ariel y Annalise, ¿tienen la mano levantada? Acuérdense de la apreciación. Mira, estas chicas bonitas muestran la cámara. Ajá. Buenas noches. Yo tengo una pregunta que es, ¿cómo usted cree de qué forma puede cambiar el carácter o la forma de pensar de un niño si sufre maltrato doméstico? Bueno, lo primero, que si lo maltratan en la casa, hablen con su maestra. La maestra puede llamar al padre de familia y decirle, no le va a decir que el niño supe que usted maltrata a su hijo. Y recuerde que eso es un delito. Yo quiero que usted corrija esa actitud, si no yo lo voy a tener que reportar a la policía de que usted está maltratando a su hijo. Exacto. Y ellos quedan, como ustedes no se imaginan, los besan, los abrazan, porque nadie quiere que la policía lo llame y dice, tú estás acosando a tu hijo, tú estás maltratando a tu hijo. Y él no va a saber que fue el niño, porque él cree que el niño está tan amenazado que es incapaz de decir que él lo maltrata. Entonces, hablen con su maestra, con la consejera. Siempre hay a quien decirle, me están maltratando. Gilberto. Bueno, la pregunta que tengo es, ¿cómo usted reaccionó cuando pudo terminar de escribir toda la novela? Yo me sentí feliz. Primero, porque me gustó el final. Me gustó el final y me gustó todas, todos, cómo fue encajando la novela, porque tú cuando estás haciendo un libro van llegando las historias a tu mente. Una historia muy bonita es cuando el director se enamora de la mamá de Nati. Al principio Nati se opone, después se da cuenta que la mamá tenía derecho a ser feliz. Entonces, todo se va como va cayendo las piezas del rompecabezas y queda una historia, queda un universo para que los niños aprendan y para que de ahora en adelante corrijan cualquier actitud, ya sea de que permiten el acoso y no lo permitan, o si son de esos acosadores. A lo mejor no son de golpe, pero sí son de insultar, de poner sobrenombre. La ley de oro es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Ale? Que aparte de cuando la gente que hace bullying, aparte de que le hacen maltrato doméstico o cualquier cosa, también dicen muchos que es por falta de atención. Tal vez su padre no lo atiende o tal vez está en adopción. Sí, ese era el caso de la mamá de Adalberto y en cierta forma la mamá de Nati que trabajaba tanto para darle a su hija todo lo que ella no tuvo, que no estaba casi en casa. Ella en la enfermedad de Nati la hace reaccionar. Ella era una buena madre, pero que quería darle todo material a su hija y le faltaba la atención. Entonces, ahí hay muchos aspectos de la novela analizar. Luis Pinto, ¿cuál es su pregunta? Ah, sí, hola, buenas noches. Disculpen que entré un poco tarde. Y no se ve tampoco, no se ve, así que no le abre la cámara. Ok, bueno, una de las preguntas que no sé si ya los chicos habrán hecho es, ¿cuál es quizás ese mensaje positivo que usted, a través del libro, de otros libros, usted busca darle tanto como a la juventud, a los niños, tanto como a las personas adultas, ¿no? Creo que es una pregunta que... Esta es una pregunta interesante. Hay un factor común de toda mi narrativa, que es la esperanza. No importa en el momento tan difícil que te encuentres. Si elevas tu mirada, encontrarás el arco iris de la esperanza. No hay situación que no se pueda resolver. Por oscuro que sea el pantano, sobre el pantano también brilla el arco iris. Siempre está la esperanza. Hay una novela muy bella que se llama El arco iris sobre el pantano, donde está la maestra sombra, un niño con un autismo leve, pero que es un genio. Y cómo la maestra construye un puente de amor para incluirlo, para que se relacione con los demás estudiantes, porque no se relaciona con los demás estudiantes, con su entorno, no lo comprende. Y cómo esa maestra significa un cambio de vida para ese estudiante. Entonces, no importa la adversidad que tú tengas, siempre hay esperanza. Esa pregunta es muy buena, profesora. Ese es el factor común de toda mi narrativa. La esperanza como motor para salir adelante de cualquier dificultad. Benjamín, ¿te gustaría preguntar algo? Bueno, buenas noches. Mi pregunta era, ¿cuáles son las principales causas que se dan para que un niño acose a los más débiles? La principal, la violencia en su casa. A veces ellos han sido víctimas de bullying y terminan siendo acosadores. Porque dice, ahora pego yo para que nadie se atreva conmigo. Ahora yo molesto para que nadie me moleste a mí. Y en ocasiones son problemas psicológicos que tiene el niño de tiempo atrás. Por eso que es importante que se atienda con la psicóloga. Yo no estoy de acuerdo con expulsarlo. Hay que atender a ese niño, hay que rehabilitar a ese niño o a ese joven para que sea en el futuro una persona de bien. Así es, me decía. Buena pregunta y buena apreciación porque encendió la carta. Sí, sí, Benjamín es maravilloso. Él es buen chico y le encantó la novela. Único. Me decía la madre de un estudiante que le estaba interesado que luego de que el chico la soltó, ella empezó a leerla. Y me dice, profesora, me he dado cuenta que sin querer le estoy afectando a mi hijo en algunas partes porque no me daba cuenta al decirle frasecitas, al mirarlo mal, si saca una baja calificación. Todos esos aspectos ella reflexionó y luego que terminó ella la novela entonces compartió con el esposo lo que había leído. Así que yo pienso que no es nada más para los estudiantes. No, eso es para la familia, profesora, porque si el niño está amenazado, yo pongo las señales que da el niño con bullying. Está callado, pero está gritando en silencio. Y ahí están las señales. No quiere ir a la escuela, dice que está enfermo. Y entonces usted está viendo las señales y odia ir a la escuela, se expresa mal de la escuela. Ahí a ese niño le están haciendo bullying. Usted tiene que ir al colegio a averiguar qué es lo que está pasando. Y tal vez un compañero de su hijo se lo diga. Lo están acusando. No se lo han amenazado. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál era? Vamos a decir que un chico está sufriendo bullying y él va a la autoridad del colegio. Vamos a decir los profesores o la dirección. Pero los profesores no le hacen caso. Entonces, ¿qué hacer en ese caso si los profesores no le prestan atención al bullying que sufre el niño? Bueno, a ti no te van a hacer caso. Pero si tú vas con tu acudiente, le van a hacer caso. Te vas con tu acudiente. Y en el caso que vas con tu acudiente y todavía no le haces casos, que se ven los colegios donde los profesores tienen 40 estudiantes. Ministerio de Educación. Tu mamá o tu papá llama al Ministerio de Educación, pide el gabinete psicopedagógico y ahí te resuelven. Te toman el dato del colegio y al día siguiente mandan una psicóloga. Sí, sí, es verdad. Ahí, gracias a Dios, existe el gabinete psicopedagógico que yo creo que en mis tiempos no existía. el término bullying en aquel entonces, yo le digo a mis estudiantes, era el congueo que decían. Y era algo espantoso porque no se tenía la ayuda. Uno iba donde el consejero o donde el maestro y eso se quedaba ahí. No había seguido. Profesora, cuando yo estaba en tercer grado, ¿por qué? Cuando yo estaba en tercer grado, mi mamá me puso el hábito de la Virgen del Carmen porque era muy enfermiza. Fue lo suficiente para que los grandulones y los maleantes me hicieran bullying. Y uno me sacó una navaja. Yo me quité el hábito, el peto del hábito de la Virgen del Carmen y las puñaladas las resistía con eso. Mi mamá llegó al patio del colegio para defender a la persona y resultó que era yo y mi mamá cayó inconsciente. El joven en tercer o cuarto grado tenía dieciséis años. Lo expulsaron de inmediato porque ahí no había la jinete pero si tú hacías algo atroz te expulsaban. Después murió de un enfrentamiento. Se convirtió en delincuente. Para que ustedes vean, pero yo no permití y yo decía mi papá ¿por qué salió? Porque yo me tenía que defender. Decía mi papá, pero no pesa más, pesa una carne en palito. Decía mi papá. pero yo no me dejé porque el que se deja ultrajar lo va a hacer durante toda la vida y en el trabajo va a ser el congo como usted dice de los compañeros y del jefe. Entonces uno tiene que estructurar su autoestima y no renunciar a su dignidad. Esa es la receta. Johan, ¿cuál es la pregunta Johan? tiene la mano levantada. Muy buenas tardes profesora y escritora Romario Tapia. Mi pregunta sería ¿qué otra novela escrita por usted nos recomendaría a nosotros los jóvenes? Yo les recomendaría ya después que salieron de esta violencia y todo, yo les recomendaría vida de compromiso para que ustedes aprecien todo lo que trabaja un educador. es la vida de mi mamá con estudiantes que la amaban, se portaban bien, ella les enseñaba hasta los que tenían 11 años que entraban a primer grado que no habían aprendido a leer y a escribir y es una novela que tiene mucho de chiste porque recuérdense que ustedes viven en Chitré y ustedes saben que el niño chitreano, el niño del interior tiene mucho ingenio y les voy a contar una breve anécdota. En ese tiempo había maestra de religión y la maestra les enseña la creación y Dios creó la luz, creó los animales y fue día tras día y le dice al más chiquito en primer grado que estaba atrás atrás, Morales, ¿qué opinión tiene usted de Dios? Y el niño se levanta los pantalones y dice Dios sí es Berraquería, muy chitreano, muy chitreano. Entonces, esa novela les va a encantar porque es una novela que ustedes ven la cultura de una maestra que lo da todo por la educación, por su familia, por la comunidad y los niños. Dice una profesora que lo mandó en primer año que a partir de ese momento los niños se portaron mejor por los jóvenes porque dice que ellos no sabían que el maestro trabaja muchísimo, se lleva, tiene que preparar la clase, tiene que calificar, todo eso en la casa y entonces se dieron cuenta que ellos no cooperaban portándose mal. Ella dijo ¿y por qué están tan callados? Y dice ay maestra usted trabaja muy duro y ¿cómo lo supieron por vida de compromiso? Y dice ella ay me alegro haberles mandado la novela. Entonces eso es importante, ustedes van a divertirse con esa novela también tiene aventuras, tiene de todo la novela y tiene la vida de una madre con seis hijos. Yo fui tutora a los siete años porque ella para compartir con sus hijos cada alumno especial que ella tenía que le llevaban en la tardecita, nosotros teníamos que llevarle la mano para que aprendiera a escribir. Ella decía que todo el que sabe leer y escribir puede enseñarlo y ella nos dirigía. Entonces todos esos niños de once y doce años aprendieron a leer a escribir y a sacar cuenta. Por eso que yo le puse la novela Vida de Compromiso, esa es mi novela preferida. Ya, sí, ellos están interesados en volver a leer algo escrito por usted y yo les dije que mi experiencia a mí me encantó la novela de su ángel de la guarda y desde ahí estoy intentando comunicarme con el mío pero me da tantos nombres no fue tan directo como Rafael. Pero tiene que hacerlo en meditación pero mire también es importante porque ellos se sienten que están dentro de la novela y eso no lo logra cualquier escritor. Para lograrlo uno el escritor tiene que meterse en la escena narrada porque si se mete en la escena narrada el lector también lo hace como que lo lleva de la mano al lector. Exacto. Entonces es importante. Señora Rosemary no sé cuánto tiempo disponemos para ver no sé ni qué hora es porque ha sido muy ameno el conversatorio. Las siete y diez. Yo creo que podemos dos o tres minutos más para irlo cortando y entonces no hay mucha cosa que editar porque ellos se han manejado muy bien a excepción de las cámaras que para la próxima ya saben van a tener muy buena calificación los que conecten los que dicen estamos agradecidos en el momento que ustedes quieran yo voy a estar. Me demuestran su agradecimiento mostrándome su cara. Miren llegó un muchacho que se llama Mario yo lo había visto en el dieciocho creció mucho pero la carita nunca se me olvidó porque me dijo yo la amo amo sus lecturas y cuando llegó así yo le dije Mario ¿cómo estás? casi cae de espalda ay se acordó de mí después de tantos años digo si me acordé de ti entonces es importante que la escritora los vea ustedes me han visto ustedes me van a ver yo ahora tuve muy cuidado en la pandemia porque yo tengo una enfermedad de las defensas pero esto va a pasar porque todo en la vida pasa mi abuela dice que hasta las ciruelas pasan así es que mi abuela era muy optimista entonces todo pasa y ustedes me van a ver en Chitré yo amo a Chitré ustedes saben que yo viví 46 años en Chitré yo le doy prioridad al interior entonces en Cantarrana en la casa de mi hermano Raúl primero vivíamos por el teatro Amalia vivimos en diferentes lugares pero desde los 3 años yo llegué a Chitré hasta los 49 viví 46 años en Chitré yo digo que soy Chitreana porque yo tendría que vivir 94 años para decir soy panameña mientras tanto soy Chitreana ellos se asombraron cuando yo les comenté que usted trabajó allá yo trabajé en seguro social también cuando tenía 18 años después trabajé en la seguridad después con mi hermano Raúl y esa cercanía esa cercanía que ellos sintieron al saber que quien escribió lo que ellos leyeron y yo sé que les ha quedado para toda la vida como me decía una estudiante profesora es de carne y hueso porque a veces uno piensa que los escritores como que no existen digo bueno ella es de carne y hueso y si vamos a la feria de libros la vamos a conocer y lo primero que hicimos cuando entramos nos dividimos uno por aquí el que primero encuentra a la señora Rosemary avisa y así fue que llegamos allá imagínense que una vez fue a un colegio de Chitrés y no me encontraba y comenzaron a gritar Rosemary tan bien Rosemary que yo los oí yo los fui a buscar y venían venían en caravana estaban felices ellos saben que yo los atiendo muy bien lo que también saben es que yo no hago tarea una me mandó 17 preguntas pero de acá de Panamá que me quería tanto y quería que yo se las respondiera digo yo te quiero más y quiero que aprendas y que me digas qué nota sacaste porque tú puedes después me escribió y me dijo que había sacado muy buena nota pero quería que yo le contestara las preguntas no bajo ningún concepto entonces yo creo que este ejercicio que lean una novela que hagan con el escritor que quede el video ahora todos ustedes van a tener se lo voy a mandar a la profesora el enlace de YouTube para que lo vean con sus familiares y los que son tecnológicos a través del Bluetooth del celular inteligente lo pasan al televisor y lo ven en grande yo estoy a la vanguardia de la tecnología porque ya yo estoy inclusive en inteligencia artificial yo estoy tomando cursos de inteligencia artificial y yo edito todos los videos este no lo voy a editar mucho para que vaya auténtico así como lo hicieron ustedes entonces yo creo profesora que si hay alguno que tiene alguna última pregunta con mucho gusto y entonces nos reunimos leen otra pregunta miren si leen otra novela y después se aportaron de otra pregunta cuando vieron el video podemos hablar de toda la narrativa cada vez que lean una novela mía hacemos el video yo se lo voy a mandar yo creo que el que los atendió fue Najin ¿no? Najin Camaño sí yo se lo voy a mandar a él por si no está conectado si está conectado saludos Valery usted de las palabras de agradecimiento en nombre de todos los octavos A, B, C y D bueno gracias por tener el tiempo de apartar en su agenda el poder querer conversar con nosotros creo que para nosotros fue un gran esfuerzo el leernos la novela ya que aquí hay muchas personas que no suelen leer mucho creo que esta novela nos enseñó bastante bastantes hicieron preguntas muy interesantes y usted dio muchas muy buenas respuestas la verdad la novela a mí me gustó mucho y veo que a muchos otros también también creo que las experiencias que usted obtuvo para poder escribir esta novela son bastante buenas porque usted nos da su punto de vista del bullying y que nosotros debemos evitar ser un espectador y convertirnos en esa persona que va a ayudar al al que está siendo acosado para que nosotros no pasemos por eso y que menos gente pase por ese tipo de cosas como lo es el bullying o como lo es la violencia excelente Valery mira yo les voy a dar eso que dijo ella que no a veces tienen que hacer un esfuerzo ustedes se van a convertir en lectores porque yo les voy a dar una forma ustedes van a asignar una hora cuando después que cenan vamos a suponer las siete y media de la noche y ustedes van a leer todos los días veinte minutos de una novela que les guste si leen más mejor durante veintiún días porque un hábito se forma en veintiún días al día veintidós les aseguro que no se van a poder acostar si no leen aunque sea un poquito lean todos los días veintiún días veinte minutos y yo les aseguro que van a ser lectores yo tengo un reto con siembra de lectores soy lectora y tú y ustedes me van a contestar yo también soy lector lector es el que lee todos los días entonces hagan este ejercicio de hacer veinte minutos veintiún días si se fueron en el gusto de la novela y leen una hora mejor más rápido adquieren el hábito así que para la próxima novela la profesora me van a me van a reportar cuántos de ustedes hicieron ese ejercicio y cuántos tienen el hábito de la lectura y esto les va a servir para todas las materias y ustedes se van a convertir en estudiantes sobresalientes y van a decir la escritora Rosemary Tapia o Rose como les digo yo que me digan sin tanto título Rose hizo que yo fuera lector y por eso soy excelente estudiante ¿qué les parece? Maravillosa idea Ariely ¿usted quería decir algo? Annalisa yo quería decir de que en este tema los padres tienen que tener mucha atención atención a sus hijos ya que estos niños les gusta como hacer sufrir a los demás como para llenar el vacío que la atención en la casa que o sea que los padres no le transmiten la atención y pues ellos quieren como hacer sufrir a los demás niños así es así es muy buena reflexión muy buena reflexión y yo quiero hacerles un llamado que todos ustedes les pidan a sus padres que lean la novela vean el video para que vean su participación destacada inmediatamente ustedes conversen con ellos sobre la novela esa es la tarea que yo les pongo que les parece le hablan de la novela leen la novela ven el video y entonces hacemos un conversatorio posteriormente e invitamos a sus padres claro creo que en youtube muchos padres están siguiendo y un saludo a todos ellos de la escritora chitreana Rosemary Tapia una amiga dice tú te cambiaste el nombre pero es que todo el mundo está como muy a lo americano y dicen Rosemary pero mi nombre en francés es Rosemary cuando llegué acá en Panamá en el mundo literario me conocen como Rosemary pero no se compliquen a los niños díganme Ros yo soy Ros su escritora y es una dicha le soy sincera porque yo he leído novelas y siempre uno queda como cómo será ese escritor es una dicha de verdad tenerla y cómo serla poder estar allí que nos firmara el autógrafo en la la fichita de la entrada eso ellos lo conservan como un tesoro así que yo primeramente pues le doy gracias a Dios por esta experiencia sé que los estudiantes están felices también y no es la primera vez que vamos a hacer este tipo de ejercicio de dinámica de conversatorio porque es una manera de no me comentaron en el ensayo pero aquí salieron de lo profundo de su corazón y son enseñanzas para toda la vida no es tomar un libro y leerlo y lo guardo y listo entregué mi mi trabajo a la profesora y ahí quedó todo yo siento que es una ajá perdón profesora también se dieron cuenta que yo soy una persona sencilla que yo tengo el carácter campechano de los chitreanos que no es esos escritores que se creen que están en los cuernos de la luna y que miran a todo el mundo no yo soy una de ustedes así es que siempre voy a estar a la disposición de ustedes y se le agradece se le agradece ojalá diga permiso yo le quería hacerle una pregunta bueno sobre la novela que estos tipos de o sea de efectos en el acoso cuáles o sea cuáles son los problemas o ocasiones que nos trae en la sociedad bueno es que ellos son los futuros delincuentes ténganlo por seguro que ese niño que acosó que golpeó al compañero si no le ponen un freno a tiempo después va a estar en el centro de cumplimiento de los menores delincuentes entonces hay que solucionar el problema ya no se puede postergar y hay que solucionarlo ya la verdad la verdad también me interesó otra la verdad también me interesó otra novela que usted tiene que yo la tengo que se llamaba La burbuja invisible que esa fue una de mis novelas favoritas esa novela es muy buena esa novela que bueno que seas lector por tu cuenta ese es el personaje de un niño genio que está solito porque la conversación de él no les interesa a los compañeros pero hace muy buena muy buena relación con el abuelito así es que bueno adelante si que ustedes propónganle a la maestra me gustó esta me gustó esta después hacen una votación y entonces hacen una votación escogen otra novela y apenas la terminan ahí entro yo con el conversatorio pero todos con las cámaras encendidas porque ese no sé si es un conejo o qué yo no veo bien aquí esa figura no sé qué un perro no sé es como un hámster la carne de un hámster o no algo así así que todo con la cámara encendida porque la escritora Rose los quiere conocer ya conocí algunos así que para la próxima ya saben así que me encantó su conversatorio yo voy a profesora quería hacer una una pregunta profesora cómo no mi amor yo también profesora quería saber cuántas novelas ha escrito usted durante toda su carrera como escritora 27 novelas muchas gracias cómo no y la otra pregunta para cerrar ya yo le quería preguntar qué mensaje da contra el bullying primero que el bullying es inadmisible no cedo tolerancia al bullying no podemos tolerar el bullying tenemos que erradicarlo tenemos que darle soporte a las víctimas y tratamiento a los victimarios eso para cerrar está muy buena esa pregunta bueno profesora yo le mando el otra pregunta aquí nos quedamos hasta las 12 de la noche bueno díganme esta si es la última profesora Tania quiero hacerle otra pregunta que es cuál es su enseñanza favorita para los lectores de su novela yo creo que la enseñanza es que no importa cuan mala sea la adversidad ustedes pueden tener un problema estar muy triste eleven su mirada y arriba encontrarán consuelo encontrarán porque Dios siempre nos escucha y Dios siempre escucha al que es oprimido entonces ese es el mensaje que uno siempre va a tener una ayuda busquen la ayuda espiritual y la ayuda material aquí en el maestro en el profesor que evite los problemas de bullying señora señora tenemos la la subdirectora técnico docente del colegio la profesora rita hernández con mucho gusto dentro a la sala profesora rita un placer tener a la doctora rosa maría tapia de verdad que chitré donde nadie es forastero tenerla de vuelta acá en esta tierra hermosa hola me escuchan si le escucho perfectamente si tenerlo de vuelta aunque sea virtual en nuestra tierra es gratificante que nuestros estudiantes del centro de formación integral bilingüe de azuero la conozcan como tal y la reconozcan como una persona azuerense que ha dejado legados pues fue reconocida en el 2000 con esto con un reconocimiento en base a ese premio a la cultura de la estrella de azuero deja mucho que decir de verdad que nosotros los azuerenses la tenemos en el corazón y tenerla en en esta videoconferencia ojalá que hubiese estado más estudiantes aquí para que la conocieran e interactuaran con usted ha sido una noche yo sé que ha dejado muchísimas huellas tal como lo han leído se ha volcado hoy una noche de muchas ideas orientaciones a estos chicos que les va a valer para su vida personal profesional y diaria muchas gracias profesora Tania por tener esa deferencia con nuestros estudiantes y atraer a personas como la doctora Rosa María Papia yo no soy doctora yo no soy doctora y para ustedes soy Rosemary Rosemary o Rose yo quiero que acercamiento con el lector que me sientan igual a ustedes y algo bien importante los que no pudieron entrar ya sea porque no tenían data por cualquiera circunstancia pueden ver este video en YouTube porque yo ahora en un ratito voy a editarlo no tengo que hacerle mucha edición porque ustedes fue muy espontáneo entonces en todas las redes sociales y también va a estar en YouTube el video final con su carátula bien bonita y ellos lo van a poder ver entonces usted se va a dar cuenta los que no fueron tienen que ver el video Rose y de verdad va a ser tan calada esta intervención por estos chicos que quizás muchos van a modular o a cambiar su forma de ser de ahora en adelante esperemos que así lo sea yo estoy de acuerdo y profesora acuérdense como es virtual podemos hacerla diferente conversatorio entonces a la orden porque no es lo mismo cuando yo tengo uno en Chiriquí y yo tengo que venir desde Chiriquí a Chitrés para después ir para otro lado eso no se puede ya el mundo cambió y si mañana ustedes quieren hacer otro conversatorio lo hacemos mañana profesora yo tengo una noticia pregunta que yo sé que si no se la hago me voy a arrepentir después cómo no mi amor es que le quería preguntar cuánto tiempo usted dura haciendo un libro nueve meses nueve meses porque yo escribo todos los días menos el sábado en la tarde y el domingo antes hasta el sábado el domingo si no trabajaba el sábado no ser día entonces cuando tú escribes todos los días y tienes una estructura tú la tienes en ese tiempo pero tienes que hacer investigación lectura entrevistas y acaba de entrar uno ese tiene que ver el video la criatura que acaba de entrar no le va a quedar de otra pero en un momento tuvieron cuarenta y cinco entonces ustedes van a ver el video con sus padres los que no tuvieron la oportunidad de estar en la sala de YouTube entonces profesora a la orden le recomiendo pido el compromiso para que vean lo que es el esfuerzo de un educador le quería hacerle una última pregunta que también me iba a repetir si no se la hacía era ¿cuál es su es o sea cuál es su es inspiración para hacer el título y la novela bueno yo el título lo pido en meditación pero este título me llegó con la tristeza de Jorge del niño que yo le puse Jorge esa tristeza y esa actitud de silencio doloroso fue el que me hizo ponerle a mí un grito desde el silencio bueno yo creo que que hay miles preguntas que tenemos cita obligada para una próxima reunión virtual por ahora pues darle gracias a Dios darle gracias a usted señora Rose por el tiempo por el esfuerzo por pues estar aquí siempre con su público con aquellas personas que le leemos como profesora con mucho gusto y lo importante muchísimas gracias profesora Rita también por sus palabras y bueno yo creo que chicos tenemos que dejar descansar a la señora Rose sabemos que el tiempo es oro también ustedes mañana tienen que ir para el colegio y pues nada más si tienen alguna pregunta yo con gusto se las hago llegar a ellas que yo sé que quedaron por allí y pues tenemos que organizar definitivamente una próxima reunión virtual con con todas las preguntas encendidas profesora en la condición bueno muchas gracias profesora disculpe bueno antes de que nos vayamos quería mostrar algo que hice mientras se daba la reunión iba a ser una pregunta pero era mejor porque como ya se va a acabar estaba pensando mejor que fuera más de una imagen que era como usted visualizaba los personajes entonces yo hice unos dibujos de algunos personajes que a mí me gustaron y me parecieron los mejores personajes y pues como desde mi punto de vista los doyó que fueron no sé si se ven no se ve muy bien pero vamos a hacer algo tú le vas a tomar una foto y se los vas a entregar a la profesora pero dibujas muy bien ahí estoy viendo a alguien que creo que es Nati entonces se los mandas a la profesora y ella me los manda a mí yo los voy a guardar en una carpeta con mucho cariño bueno un abrazo buenas noches buenas noches